Informe de instalación El informe debe contener todos los tópicos que indica la norma, los cuales son Reglamentaciones En el proceso del informe de instalación se debe establecer cuál o cuáles son las normas que se deben cumplir. En el caso de las instalaciones en Colombia, se establece que deben cumplir las normas NTC 2050 y la RETIE. En la descripción se toma norma por norma y se entrega una validación del acatamiento de cada una. Este proceso se debe realizar como una lista de implantación de la norma NTC 2050 y otra lista de chequeo de cumplimiento de la norma RETIE. En instalaciones de sistemas eléctricos se deben validar las instalaciones de los sistemas eléctricos de generación, transmisión, distribución y utilización de la energía eléctrica. Generalmente, el sistema interno eléctrico corresponde a la parte utilitaria de los sistemas eléctricos que se pueden aplicar para la instalación y el manejo de los dispositivos que se utilizan en la vida cotidiana de las personas. Este sistema comprende usualmente el sistema de recepción y medición de la energía eléctrica, dispositivo principal de desconexión, dispositivo principal de protección y sistema de distribución primario y secundario, transformador y tablero general de distribución. Dentro de los parámetros que se deben considerar en las instalaciones eléctricas se encuentran. Las instalaciones de equipos eléctricos se deben realizar de forma limpia y profesional. Los equipos eléctricos se deben fijar firmemente a la superficie sobre la que van instalados. Los equipos eléctricos que requieren puesta a tierra deben estar conectados a un conductor aislado de cobre para puesta a tierra de equipos, incluido con los alimentadores y circuitos ramales. Los conductores puestos a tierra de los alimentadores deben tener la misma capacidad de corriente que los conductores no puestos a tierra. Las canalizaciones eléctricas y las bandejas portacables deben usarse exclusivamente para conductores eléctricos, etc. Otro aspecto fundamental que debe tener el informe es el estudio realizado sobre la señalización en la seguridad de los circuitos y los elementos eléctricos. La función de las señales de seguridad es transmitir mensajes de advertencia, prohibir o comunicar de manera clara, precisa y comprensible para todos en el área de trabajos eléctricos o en el local, operación de maquinaria, equipos o instalaciones potencialmente peligrosas. Las señales de seguridad en sí mismas no descartan el peligro, pero informan advertencias o recomendaciones que le permitan tomar las medidas adecuadas para prevención de accidentes. En general, el uso y dependencia de la electricidad, tanto a nivel industrial como nacional, provoca accidentes o incendios debido al contacto con elementos energizados. Esto se ha incrementado por el aumento del número de instalaciones, principalmente en distribución y uso final de la electricidad. El RETIE analiza esta temática y busca crear conciencia de los peligros presentes en todos los lugares que estén expuestos a electricidad obtengan elementos energizados. El resultado final de pasar una corriente eléctrica a través del cuerpo humano puede generar una alta probabilidad de problemas. Por este motivo, el personal debe conocer los riesgos dependiendo de las características de la operación, proceso o situación y además tomar las medidas necesarias para evitarlos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!